Con vento così forte, non dirmi buona notte, soltanto pestacero Despacito, quiero respirar mi pelo despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas Y no la puedo controlar, creo que no ¡Gracias!